listos para atender cualquier tipo de emergencia prehospitalaria. De la misma manera, despega el helicóptero de la Policía Estatal de Seguridad que comenzará a vigilar la llegada de los visitantes al Estado. Sale el contingente del Ejército Mexicano con mujeres y hombres comprometidos con el bienestar de la población, el honor, la lealtad y el compromiso presente en cada despliegue y operativo. Policía Federal con la encomienda de brindar apoyo en las carteras del Estado a los patrimonialistas que llegan a pasar sus vacaciones en tierras del caudillo del sur.